Oh, perdón, Pedro. ¿Podemos hablar? ¿Con tu risa? Obvio. ¿Qué pasa? Ya entregué las muestras al genetista. Mañana me daño el resultado. ¿Mañana? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga un defecto? ¿Qué pasa? La verdad es que... los más problemas que esto desencadene con la familia... yo diría que mi hijo fuera tuyo. ¿Deberíamos hablar con él? Con Osvaldo. Contarle lo que pasó. Va a ser terrible que se entere por la prueba de ADN, ¿no? No. Va a ser peor de intentar explicarle... No, no. Debemos hablar con él, Sonia. Me pongo mal saber que... puedo ser el padre del hijo que debería ser de mi primo. No puedo guardarme eso. No te levantes, Pedro. Primero, hay que estar seguros. Vamos a esperar los resultados, pero... mientras no hagas ningún gusto, por favor... trata de mantener la calma. Calma. No puedo estar de acuerdo, pero... lo haremos como me lo pides. Gracias. ¡Hija! Por fin te encuentro. ¿Por qué entras en tu car, mamá? Ay, por favor. Estamos en familia. Ustedes juntos se verían tan lindos. Y te casaste por el heredero de segunda... y no comen de primera. Hola. Con permiso. La tengo. Ay, tan guapo, ¿eh? ¿Por qué están pintando?